Está con nosotros Sergio Casas, gracias por venir a nuestro set, tenía que cumplir con todos. Yo cada vez que les prometí a ustedes que iba a llegarme, y bueno, me crucé y miren. Lo han challado ya. Lo han challado, pero esto simboliza lo que es la Rioja misma, ¿no? Challa y la Rioja es decir lo mismo, que es tirarse un poquito de harina, para fumarse con albahaca, rociarse con agua, desearse el bien al otro. Y también devolverle todo esto que trabajan las manos labiosas de los hombres y mujeres de nuestra Rioja, devolverle a la madre tierra también el producto. Esa es la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios, y también que se ha ido tramitando de generación en generación. Y hoy recibiendo esta marca país, de manos del Ministro Santos, así que bueno, compartir ya con el mundo la challa, la fiesta nacional, la fiesta más auténtica que tenemos los riojanos. Alto grado de responsabilidad que tiene el Estado provincial en organizarla, y esto significa también que todos los detalles estén cuidados, recibiendo las visitas también a nivel nacional. El Ministro de Turismo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a la Rioja. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en la Rioja y feliz de poder disfrutar de esta fiesta maravillosa, de esta fiesta de la identidad, de esta fiesta que tiene que ver con el espíritu mismo de los riojanos, con su alegría, con su apego a la tierra, y poder haber dado el reconocimiento de la marca país a la challa es importante porque tenemos que reconocerlo que los argentinos es nuestra diversidad. No somos solo el tango. Argentina también es la challa. Esta es Argentina. Esta Rioja vibrando en la plaza es una Argentina profunda, federal, que tenemos que poner en valor. Así que... La simpleza que tenemos los riojanos, ¿no? Vemos a un gobernador todo challado, que se cruza entre la gente, que tiene no solamente harina, sino pintura también. Somos todos iguales. Claro, somos todos iguales. Somos todos iguales. Y te cuento, este Ministro de Cordoba, estoy enloquecido, no me quiero ir más en la Rioja. ¿Qué significa marca país? ¿Cuál es la connotación de este premio? Bueno, marca país es un reconocimiento de identidad. Marca país puede ser, como te decía, el tango argentino. Bueno, puede ser un gol de Messi. Puede ser Favaloro con su bypass. Puede ser Borges. O puede ser también el descubrimiento de quien puede hacer una operación de corazón a cielo abierto. Pero también son otros festivales, nuestras identidades. Son las catarates, el perrito moreno, el Malbec. Y en la challa. Hoy también en la challa. El torronte. Y el torronte. Y el torronte riojano que es el mejor. Yo soy de venir mucho a la Rioja y soy un defensor acérrimo del torrontés riojano. Y si vamos a hablar del torrontés riojano hay que hablar con un chilesiteño que es el Ministro de Defensa riojano. Bienvenido. Ya challado también como el gobernador. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Y sí, hoy estuvimos con el gobernador, con el Ministro Buyaile en Chilecito largando la vendimia. Lo cual es un buen acontecimiento. Es el fruto del trabajo de mucha gente durante todo el año. Y eso es positivo. Que hemos podido mostrar y le hemos pedido al Ministro que referencie nuestro torrontés, que nos ayude a venderlo en el mundo, hacerlo conocer, porque nos hace quedar muy bien donde va. Y eso tiene, junto con la challa, junto con Talampaya, junto con tantas cosas que tenemos, tienen que ser también el caballito de batalla para que vengan los turistas y para que den oportunidades y muchas fuentes de trabajo, que es lo que más necesitamos. La harina nos iguala a todos, ¿no? Y también en lo político... El guardapolvo blanco. Igual que el guardapolvo blanco. Y también en lo político podríamos decir que está acompañando al gobernador. Es todo un signo de que en democracia también se puede vivir plenamente. Nosotros, con Gustavo, con Ricardo Gullayle, mañana viene el Ministro Hernán Lombardi, tenemos una indicación del Presidente de la Nación de trabajar en equipo y con cada uno de los gobiernos provinciales y municipales, sean del color político que sean. Y eso lo tenemos que entender. Es la visión de nuestro Presidente, es el mandato que nos da. Esto de unir a los argentinos no es un eslogan vacío, es una decisión que se ha tomado y que lo asumimos como gobierno. Y por eso queremos colaborar. El hecho de que haya un riojano en el gobierno nacional tiene que ser una oportunidad. No importa el color que sea. Tiene que ser. Todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en Famatina con estos cambios climáticos y toda esta producción que ha quedado en la nada. Un 100% ha quedado desbastada. Bueno, el gobierno nacional también, junto al gobierno provincial, han mostrado que los colores en estas situaciones no importan. A pesar de la desgracia, a pesar de lo triste de lo que pasó, es una oportunidad en función de mostrar que todos los resortes del gobierno nacional tienen que actuar. Marcos Peña, personalmente, estuvo monitoreando la situación, preocupado por lo que pasaba en Famatina y hablando para ver cómo estaba la situación. Hoy estuvo gente del equipo de Buyaile con el municipio, con el equipo de la provincia, haciendo los relevamientos en Famatina para que actúe la emergencia agropecuaria. Bueno, es un trabajo en equipo que tiene que dar resultado. Gobernador, por último, La Chaya es el festival más significativo a nivel país y, bueno, esta es una oportunidad también para darlo a conocer internacionalmente. Totalmente. Bueno, ese era un poco lo que hablábamos con el ministro Santos. Y, bueno, hoy fue un día productivo. Yo digo, hoy con la mesa de diálogo, digamos, conversando todos juntos en esta fiesta que era el comienzo de la vendimia con los productores. Si bien es cierto, reconocemos que, bueno, el norte argentino en su contexto general hay que corregir la asimetría que no es producto ni de un gobierno, sino yo creo que históricamente, pero para eso tenemos que estar todos juntos. Nosotros tenemos un compromiso con el presidente de la nación que lo hemos venido sosteniendo a través del apoyo de nuestros legisladores nacionales y que también, por supuesto, estamos agradecidos a sus ministros que nos han ido ayudando en cada acontecimiento. Por supuesto, hay cosas que todavía vamos a seguir legítimamente reclamando y eso lo comenzábamos con hoy con el ministro Julio, como le decimos, y lo tenemos que hacer entre todos, hermanados. Yo creo que los riojanos sé de algo que la Chaya también simboliza es la hermandad, la solidaridad, la fraternidad que tiene nuestro pueblo, que cobija año tras año y se encolumna tras el santo Moreno, nuestro santo patrono San Nicolás, al cual le pedimos la protección y que nos guíe y que nos ilumine, que nos abra la mente y el corazón para que realmente podamos decirnos hermanos riojanos. Ministro, Ministro. El gobernador Grito Chardero por supuesto, el otro día lo hicimos y quedó para la historia, dijimos Homero Coronel Montes y el gobernador Sergio Casas. ¿Podemos hacerlo? Claro, después de Homero o cierra Sergio, capaz que cierre con Sergio Galleguillo. Entre Sergio y Sergio. Ahora, hemos cantado en lanzamiento. Tenemos un ministro de turismo que canta como Sabina y cuenta cuentos como Cacho Buenaventura. Contate un cuento. No, simplemente que uno tiene que ser, vos lo dijiste muy bien, la harina nos iguala, pero en realidad somos todos iguales. En todo caso, él está cumpliendo un rol de gobernador, Julio, de Ministro de Defensa, yo de Ministro de Turismo, pero ninguno de nosotros nos olvidamos de dónde venimos, dónde nacimos, cómo fue nuestra historia, quiénes son nuestros amigos y a dónde están nuestras raíces. Creo que este es el gran salto de madurez de la Argentina. Saber que nos necesitamos todos, que en la Argentina vamos a construir los unos de los otros y a este país no nos van a venir a hacer grandes otros por nosotros. Tenemos que hacerlo grandes nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros en el puesto de lucha que tengamos. Así que, de esto se trata, de que tenemos un minuto si podamos contar un cuento o cantar una canción o estar todo enharinado a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así debe ser, porque esa es la Argentina que tenemos que construir. Una Argentina para todos y con todos adentro. Martínez, ¿y hacer un grito chasero después al último? ¿Se trata de unión? Claro, se trata de unión, entonces nos unamos entre todos, hagamos el grito chasero, claro, por supuesto. ¿Qué tienen? ¿Un repertorio? No, no. No, hemos tocado. En esta es una caja, una caja. Bueno, le hacemos el saludo. Salud, riojanos. La Rioja vuelve a chayar.